Música 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 Esto es un skate room que lo hemos hecho con Victoria y espero que os guste Bueno, empezamos con la cuarta TAS Bueno, gracias Yo hacéis dos preguntas ¿Quién fue el primer hombre que piso la luna? Música 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 CÓMO ESSE F commencer Música 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 ¿Cuál es la famosa frase que utilizo? Esto es un pepito para los regalos. Pues ahora está despegando y estáis dirigiéndose hacia la luna. Y en esa luna tenéis que hacer una primera actividad, que esa va sobre quién es este folio. Tenéis que buscar todas esas constelaciones aquí y ordenarlas. Tenéis que empezar por ordenar. Ya buscáis esa especie de W y la tenéis que rodear ahí en el folio. ¿Quién tiene el folio? Treinta minutos. ¿Tres solo? Tres minutos. Pero está hecha. ¿Esta puede estar en blanca aquí? Sí. ¿Y cuáles son las dos? ¿Antonio, Antonio, cuáles son las dos? Tenéis que ordenarlo para que todo eso quede una palabra. ¿Hace mucho la propia felicidad? Si tienes... poni, poni, poni... Es lecho, convi y lecho. Ya, tenéis que... Eh... Porque a cero, conoc meros... ¿Para qué se va? Ah... ¿Esto le hago no? ¿Vente? ¿Dicinueve? ¿Lo? ¿Y yo? ¿Y yo? No, ya está ya no. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Muy bien. Muy bien. Vale, pues en esta prueba te he tenido 10 puntos. 10 puntos. Bueno, pues ya ahora mismo, ahora tenéis vosotros siguiendo la Luna, y tiene que hacer la siguiente parte, que es la Luna y el mensaje, que eso va, que tiene que ir con dirección de la Luna, y para saberlo tiene que hacer... ¿Tiene que hacer esa fórmula? ¿Tiene que hacer esta fórmula? Dicen ahí 4 minutos. ¿Se puede usar? Sí, para... A ver, ¿qué hay que hacer? Esa es... Tenéis que realizar esta fórmula, esto es... ¿Cómo se hace esa? Entonces tenéis que, empleando gasolina, pero si tenéis tiempo, conseguís que sumen 5.000. Para la suma principal es perfecto. 400 por los litros de gasolina que queréis que ha empleado, de 10 a 100. Se calculó estimado. 500 por velocidad, que tiene que ser menor a 30 kilómetros, y lo mismo con las toneladas, que son muy debidas. ¿Vale? Recuerden, usad unos cuantos valores, a ver cómo... A ver, de gasolina voy a poner un 50. Menos. Yo te pongo aquí, 50 menos. ¿Y esto? 450. Ah, vale. Por... 4500. ¿Cuánto queda? Cuánto queda? Cuánto queda? Quedan 30 segundos. Menos. 2500. Nosotros ya estáis en el telefón y nos ponemos bien, ¿no? Esto lo hace es 500. 10 segundos. Eh... Bueno, debido a esta fórmula que habéis obtenido, habéis obtenido un número mayor a 5000, por lo que vais a aterrizar con una pequeña dificultad y es que vais a aterrizar con solo dos patas en vez de 4. Y en esta prueba habéis obtenido 5 puntos. Ahora vamos a hacer otra misión que es un buen asteroide. Tenéis que hallar 10 asteroides que hay aquí y cada asteroide os dará un punto con lo que podré llegar a la siguiente prueba. ¿Tenéis? 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 ¿Tenéis 4 minutos? 4 minutos. El radar indica que hay 10 muestras de asteroides que han caído por la zona. Indica dónde creéis que se encuentran estos y márcalos con una X para poder llevarnos muestras a la Tierra. ¿Pero qué es lo que se va a perder? ¿O te lo voy a llevar? Sí. ¿Tienes que poner...? ¿Tienes que poner...? ¿Tienes que poner... ¿Tienes que poner... ¿Tienes que poner... ¿Tienes que poner... Tienes que poner... ¿Tienes que poner...? Yo le doy... ¿Tienes que poner... ¿Tienes que poner... ¿Tienes que poner...? ¿Tienes que poner... ¡No, no, no, no! ¿Te echáis como... ¡Ah, aquí hay otro! No, aquí hay dos. No, pero no entiendes. ¿No te... No, acá hay cuatro. Esa es la pieza... ¿A veras? ¿Un uno y un tres... Este aquí otro... ¿Pero cómo se hace? ¿Este seguro? ¿Este seguro que... Dentro de este margen hay un... Un asteroide? O una mina. En este caso, aquí, hay un número que es el 4, lo que significa que entre estos cuadraditos hay cuatro bombas. Entonces tenéis que hallar dónde están las bombas poniendo esto. Pero entonces es como al contrario, no buscamos. Tienes que buscar las bombas en vez de evitarlas. ¿Tienes que evitar las bombas? No, tienes que buscar. Tienes que buscar los asteroides. Allá, allá. Pues aquí otro. ¿Tenéis pie? Aquí también. Ya por cierto. Dos minutos. Fíjate, aquí no puede ser porque si hay uno, solo puede haber una. Y haber puesto dos. ¿Pero está separado? Ah, pues aquí abajo. Porque está rozando. ¿Y aquí? No, esta es aquí. Por ahí que hay un tres. Entonces esta tampoco porque aquí hay uno, ¿no? Aquí hay dos también. Aquí hay uno pero hay dos. Y aquí. Otra aquí. Bueno, la visión que teníais que hacer, Viruna, era llevarse a la Tierra diez asteroides y de estos diez solo habíais hallado cuatro y al haber fallado en hallar estos habíais llevado tres o cuatro piedras. Bueno, pues como habíais fallado en alguna de las… en esta hostilidad, pues habíais tenido un gran fallo, que ha saltado la cámara de gas de… la cámara de oxígeno de la nave y teníais que arreglarlo buscando… aquí donde este cuadro mágico, en cada que teníais que buscarlo. Y en cada uno de estos cuadros que están en blanco tienen que sumar, y lo que os veis, teníais que intentar abrir… Suma aquí. Suma aquí. Esto por ejemplo, dos números. Y… Tienen que poner más de… Tienen que poner más de… El mismo número. El mismo número. Y después de hallar la suma de todo eso. Veintiocho. Cuarenta. Cuarenta y dos. Veintiocho. Veintiocho. Treinta. Eh… Cuarenta y cuatro. Sesenta y cinco. Estaba haciendo yo, pero por otra parte. Sesenta y cinco. Suma eso. Aquí, mira. No te habíais. No, pero es que… Ya hacemos dos. Veintitrés y seis. Veintinueve. 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 ¿Lucía que ya lo hemos hecho? 9 Más 24 Más 18 Más 19 Vale, vale Ahora con el código 74 tenéis que con ese código debéis hacer esta cifra 74, tened en cuenta que son de 3 cifras Vale, ¿dónde hay que ponerlo? Ahora lo tenéis que ponerlo en este lado Ah, claro, esto es un dato Juan 074 Y yo para adentro Vale Ahora, después de abrir la bolsa tenéis un minuto con lo que está dentro de la bolsa tenéis un minuto para arreglar esto Un minuto de oxígeno ¿Dónde hay que ponerlo en el agujero? ¿En el agujero? ¿En el agujero? ¿En el agujero hay que ponerlo en el agujero? A ver, coge este No, no, eso no es Esto para la chica No, 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 no Por atrás Y la dos, pinta de doble de carne Y le ponen esto Vale, lo que denica Tenéis que intentar intentar poner en la pila La pila Tenéis que intentar poner la pila En este panel Y que la pila encaje Porque como esta... Vale, eso, eso, eso No, abre esto Eso que... Que rellena Pero que tienes que cubrir solo la vequina, neta Que no, que tienes que cubrir eso Vale, pero pues así, ¿no? No hay una pa... Comillas Comillas Comillas, chico, chico ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te deje, para que te deje ¿Qué haces? Tomasita, doble cara de pesa ¿Qué haces? Tomasita, doble cara de pesa No, no, una unilla No, no, una unilla Claro, si lo he dicho ¿Hay tijeras? ¿Para ti cuatro segundos? Sí ¿Aquí? Mira, mira, mira Mira que no Por dar un corte No, que no, que no hay ¡Corre, pégalo! ¡Pégalo! ¡Piso, vais, piso! ¡Corre! 30 segundos ¡Corre, tía! Ok, a ver si nos sigue, ¿no? ¡Ya, niño! ¡Ya! ¡Uy, corre! ¡Está flota, Gonzalo! ¡Ánimo! ¿Qué? 20 segundos Mira, ¿qué hizo no es? Es un particular Por atrás, por atrás, por atrás 10 segundos Mira, mira, ya está 10, 9, 8 ¡Vámonos por atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos por atrás! ¡Vámonos por atrás! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Vámonos por atrás! 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 Y destino la vuelta Tienes que empezar con una prueba Tienes que coger un prueba allí Del primero Tienes que buscar estas constelaciones Y ordenarlas Esa constelación Es que escribimos algo Claro no Solo no Tú sabes Tú controlas Hay que buscar una larga así Que suba y que baje Esta no Esta, esta Esta, esta del tipo Correcto Que abre esa película ¿Pero ahí para ti? Vale, bien ¿Qué sé qué es? Ah, vale, vale Si es, ¿no? Sí, sí ¿Pero de qué pone el nombre? Hay que dibujarlo Hay una que pone una ahí La vea es la que es la vea Pegasa Pegasa ¿Qué es el rodillo? ¿Está acostumbrado ya aquí? Sí Ahí tenemos la ecno Aquí no va a tener una Oye, pues lo que ha hecho ya ¿Para qué? 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 Seguimos unos patrones Calculando la distancia De la luna a la pierna No, no, porque esta sola No tiene número ahí Las minas se lo pueden estar Lo verde, ¿no? Sí, las minas se lo pueden estar Lo verde Vamos Son 10, ¿eh? El rato de la ciencia Ponéis de más El sol Arriesgáis de más Y aquí hay una Este por grabo Y ahora, ¿se puede explicar cómo está? Y yo, ufff Ahora no te voy a explicar A jugar los caminos El 1 indica Que hay una Alrededor de aquí No, antes de poner el tiempo No puedes explicar cómo se juegan Los habitores El 1 indica Que hay una Alrededor de aquí Y el 2 Que hay 2 Alrededor de aquí El 4 que hay 4 Alrededor de aquí ¿Y esto está así? ¿Por qué? Porque hay 4 ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh... A ver, espérate Yo solo voy a poner solo un segundo, ¿eh? Vale, aquí toca todo Tienes que poner Ahí, eh Son 10 Las minas que hay 2 metros aquí 2 metros aquí 7 metros 9 ¿Y esto parque? ¿Para qué? No porque el 1 está ahí cuando ya hay 3 2 1 2 2 2 Ok 2 2 No toca No toquemos, a ver. Hay, hay. De locos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, este no. Este está mal, se quita una. Serían cuatro. Este no. Tenemos un problema en Houston. Ocho puntos. ¿Y este qué? No está. No está, por eso, ocho puntos. Muy bien. ¿Habéis llevado ocho minutitos? Ah, porque se haya roto la... Se haya roto la cámara y tiene que intentar arreglarlo. Vale, el cuadro mágico. ¿Vale? Hay que tomar el cuadro mágico porque es la combinación del candado. Y el candado es para la solución. ¿Puedo conocer? Toma un cuadro mágico. Al catorce, más dos. Sesenta y cinco. Vale, entonces. Sesenta y cinco, menos quince, menos veintidós. Ah, me cacho. Menos quince, ¿qué dice? Menos veintidós. Menos dieciséis. Menos trece. Menos trece. Vale, tranquila. Aquí hay nueve. El cuadro mágico, ¿vale? Es que... ¡Dios! ¡Súma la palabra! Vale, ya. A ver. El nueve más veintiuno, treinta. Trece. Cincuenta. Vale, vale. Entonces... Ah, nueve más diez. Vale, sumalo. Pero no. Pero ha ganado un número de treinta y dos. Sí. Bueno, igual se me va a ganar. Mas dieciocho. Más veinticuatro. Más veinticuatro. Setenta y cuatro. Setenta y cuatro, vale. Sí. ¿Y por dónde? Vale, se pone aquí, ¿no? Cero setenta y cuatro. Creo que la he movido. Ya lo sé. Bien. Muy bien. ¿Abre? Sí. Abre, abre. Dentro tenéis... Esta es la caja de herramientas. Dentro tenéis las herramientas para arreglar lo que se ha roto, que está debajo. Si lo levantáis... Abre. 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 Vale. De toda vida. Difícito para vida. Para que no se escape. Pero transparente, que es más mono. Difícito para que no se... ¿Pero que no vamos a utilizar todo esto? No. Mira. Cuidadito. Se pone aquí... Un poco de... Se pone aquí un poco de... Se pone aquí un poco de... ¿Una cijera? Da igual. ¿Una gasa? Aquí. ¿Aquí hay una cijera? David con un... Pelón. Dale la vuelta... Eh... Darme una cijerita, ¿no? Por ahí hay cijera. Da igual. No hay cijera. No hay cijera. No hay cijera, por favor. Cuidado. Muy bien. Se pone así y ya está. No hay cijera. Dale. 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 Pero que tienes que taparlo por los dos lados, mi arma. Que no. Ahí. ¿A que tienes que taparlo por los dos lados? Sí, sí, sí. Pero no me siento de que lo hace mi arma. Ahí. Sí, y así tapas todo. Sí, claro. Es lo que tienes que hacer. Los alicapes. Para, me daba piso. Así no, no. Así es. Pero tiene que tapar cuadrado, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, ¿habéis muerto? O no habéis dado. Habéis tirado. O se recupera. Ya se deja escapar el oxígeno. Y podéis llegar a ver. ¡Yupi! Muy bien. Tomad los 10 puntos de esa prueba. Muy bien. ¿Vosotros habéis tropeado 10? No. ¿Tú has muerto? Sí. Pero la mayoría de ellos no tienen un aumento. Que no tienen un aumento en eliro. Sí, sí. Las gananías.